que onda amigos de youtube bienvenidos a un video mas esto es ma producciones y bueno amigos pues en esta ocasión nos encontramos muy contentos ya que en este video les queremos mostrar algunas cosas que acabamos de adquirir para incrementar el equipo de audio que estamos formando adquirimos una mezcladora un par de luces robóticas y una estructura de fierro galvanizado de 20x20 con sus tripies que traen matraca elevadora para que le giras y sube automáticamente bueno no automáticamente sino manualmente y pues aqui estan ahi al fondo las otras luces que ya teniamos que son iguales a la que compramos son estas son de la marca Sunstar el modelo es black widow a ver si se puede ver de este lado ahi si ahi decia black widow y pues acabamos de comprar otro par teniamos dos pares ahora tenemos tres pares osea seis luces robóticas y pues la mezcladora que compramos en mercado libre ya que se nos hizo a un buen precio es el modelo MG 06X de la marca Yamaha y pues es una mezcladora pequeña ya que tenemos la mezcladora QSC pero pues como que para mi se me hace mucha a veces llevar mucha mezcladora para solamente música y un micrófono y pues por eso opte por comprar esta mezcladora pequeña igual que también a veces hemos tenido bueno pues por lo regular ya han visto en los videos que nuestros eventos son de equipos compactos que es un grave y dos medios o dos graves y dos medios y en ocasiones hemos llevado equipo en dos distintos lugares y últimamente pues hemos tenido eventos de ese tipo en donde vamos el mismo día a dos lugares pero con equipos compactos y es necesario pues tener las dos mezcladoras y es por eso que decidí comprar esta nueva mezcladora su precio fue de dos dos mil seiscientos cincuenta pesos al parecer es el modelo más básico de Yamaha bueno hay una más económica que no tiene efectos nosotros optamos por comprar esta con efectos por una mínima diferencia de cantidad y ahora vamos a continuar destapando las luces estas luces igual las compramos en Mercado Libre en la página oficial al parecer de Sunstar de ventas en Mercado Libre nos salieron un poquito más caras ya que las anteriores las compramos en la Ciudad de México en la sucursal de Aldaco pero viendo el tiempo gasolina para ir a comprarlas a traerlas pues optamos por comprarlas de esta manera ya que iba a salir casi lo mismo ya que no estamos tan cerca de la Ciudad de México y bueno pues como pueden ver pues aquí vienen las pólizas de garantía y vamos a continuar destapándolas para ver cómo son y como les repito pues este pues apenas vamos comenzando a adquirir nuestros equipos para incrementar el audio hemos tenido eventos grandes pero es porque hemos estado asociados con colegas compañeros que tienen equipos más grandes que pues igual son muy buenos amigos de nosotros y a veces trabajamos en colaboración cuando nosotros tenemos un contrato en el cual nos piden un equipo más grande pues acudimos a ellos y pues nosotros apenas empezamos a armar nuestro equipo en videos anteriores también les hemos mostrado como otros productos que adquirimos hicimos el unboxing de esos productos que fueron unos reproductores para DJ una mezcladora la mezcladora consola digital QSC unas bocinas de la marca Atinson y pues todavía todavía no hemos elaborado las cajas acústicas de esas bocinas ahí las tenemos todavía guardadas pues ya que como les repito es medio complicado pues armar un equipo de audio porque es caro todos los equipos para audio pues son de precios elevados y pues si quieres que tu audio se escuche bien y tu iluminación se vea bien pues tienes que comprar pues equipos no tan baratos para que te veas bien y bueno aquí vamos a ver cómo vienen estas luces los repito que es el modelo Black Widow de la marca Sunstar y este vamos a sacarlas para mostrárselas ya teníamos cuatro de estas y nos hicimos de otras dos que son estas que les estamos mostrando las otras las compramos juntas aproximadamente hace un año vamos a continuar viendo estas luces vamos a destaparlas para que ustedes puedan observar cómo vienen y vamos a ponerlas sobre su caja para poderlas destapar y bueno quitarles el plástico que las protege y poderse las mostrar y pues aquí están estas son las luces robóticas y como les repito ah bueno aquí están sus cables de corriente y también trae este el manual y unas piezas de metal que son las que van en la parte de de abajo que son estas bueno vamos a destaparlas que van abajo este en la parte de abajo para poderlas montar en la estructura que son estas piezas de metal y pues eso es todo de las robóticas y aquí tenemos la estructura de tubo galvanizado de 20 por 20 cada sección es de dos metros o sea que juntas son cuatro metros pues antes teníamos la estructura de portería de la marca master la negra que han visto en videos anteriores y pues ahora estamos renovando por esta que igual compramos los tripies con matraca elevadora pero aún no nos llega cuando la tengamos también se las vamos a mostrar y vamos a continuar en otros videos para mostrarles específicamente el funcionamiento de la mezcladora yamaha e igual mostrarle el funcionamiento de las luces por si alguien gusta adquirir estos productos pues tengan una idea de cuál es su funcionamiento y sus características y estas fueron las cosas que compramos para incrementar el audio quisimos compartirlo con ustedes e igual si alguien quiere iniciarse en esto de un equipo de audio pues vea los equipos básicos que se necesitan para poder armar un equipo yo sé que es difícil al principio yo comencé con dos bocinas de 6 pulgadas me parece y su driver que eran de un estéreo modular de casa de la marca Sony y un amplificador que compré armado que traía una tarjeta de amplificación igual de un estéreo modular de casa de la marca agua se lo sacaron y lo montaron en un gabinete de madera así fue como armaron ese amplificador pues yo empecé con este amplificador las las dos bocinas y una computadora posteriormente compré la estructura master negra que han visto en videos anteriores y unas barras de led pues es complicado pero yo creo que en un video vamos a contar la historia de nuestro inicio por el momento pues es todo igual agradecemos a las personas que se han suscrito al canal igual aquí somos nuevos tenemos aproximadamente como ocho meses subiendo videos pues no hemos subido muchos pero vamos a continuar subiendo más videos no soy un experto en audio ni ingeniero o técnico pero si tienen alguna duda y yo puedo resolver esa duda pues háganmela saber aquí abajo en los comentarios y si yo puedo ayudarles pues les respondo con mucho gusto pues hasta aquí el video amigos recuerden que vamos a hacer un video para ver específicamente el funcionamiento de las luces y otro video aparte para mostrarles el funcionamiento de la mezcladora y pues aquí están las cosas que compramos hasta aquí el video si les gustó denle like y no olviden suscribirse nos vemos en un próximo video